Entra y escúchala. Resumando, así define Kanye García su nuevo tema, Quédate, que compuso y canta junto a su gran amigo Tommy Torres. La canción marca el inicio de un nuevo ciclo para Kanye, el de su sexto disco que está planeado salir para la próxima primavera, y qué mejor que hacerlo con uno de sus mejores amigos, con quien ya habían compuesto juntos como decirle, pero nunca se habían dado la oportunidad de hacer un dúo. Si la historia de Quédate es bonita, la que hay detrás de cómo nació la idea de hacerla, es aún más y así la cuenta Tommy, nos conocemos hace 12 años. Nos gusta correr, Juan Luis Guerra, Sabina y recientemente, el whisky escocés. Ella me refugió varios días en su casa cuando vino el huracán Irma, porque yo no sabía si mi casa aguantaba. Por alguna razón, nunca habíamos grabado una canción juntos. Supongo que lo bueno se hace esperar. 12 años, lo mismo que toma añejarse nuestro whisky favorito. Kanye también le dedicó unas palabras a su gran amigo Tommy, de quien dice lo siguiente, Por primera vez, luego de tantos años de amistad, Tommy también me pidió que me quedara a escribir con él luego de una sesión de composición que tuvimos para otra artista. Llegué al día siguiente y hubo magia y sin planes como salen las mejores cosas, nació esta canción. El video, es hermoso, Tommy y yo somos esa conciencia detrás de una pareja, hablándoles al alma y dándole razones para volverse a mirar a los ojos. Genuinamente nos divertimos mucho y solo invitamos a que la gente se deje contagiar y también les pedimos que se queden, risas. Quedate es una balada acústica llena de magia y la química que existe entre estos dos artistas que además son grandes amigos. Su letra es poesía en su máxima expresión y, sin duda, un himno para todos los enamorados quienes han luchado o luchan por el amor. Punto. Escucha aquí el tema y mira el video. ¡Suscríbete al canal!